Ahora comprendo, ahora me veo, entiendo que todo en lo que yo creo, en algún momento se escapa, de todo sentido. Amstadam. Ahora comprendo, ahora me veo, entiendo que todo en lo que yo creo, en algún momento se escapa, Amstadam. 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 Ahora comprendo, ahora me veo, entiendo que todo en lo que yo creo, en algún momento se escapa, Amstadam. 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 Parias